La Sonora Matancera Saludos para mi carnal, el Víctor y su compadre, el Charcas, en Houston, Texas Para Rato, saludos desde Austin, Texas La Sonora Matancera Para mis grandes amigos de Andoloria y del Río A terceros de coraza Para José en la Telerita Bernabé En parte de Bani 2A Para Axel Como baila Matancera Para Manuel Sánchez Para Pollito Mix 12.09 para mi esposa Cris Hasta el Catepeco, mucho amor Un saludo para especial Para tu esposa Cris Hasta el Catepeco, mucho amor Para Carlos 42.38 Para Cruzito Carnalito Valen, un saludo chingón Y con todo mucho cariño para la vanidosa De parte del Cruzito Y toda la bandota De Bajanta, New York Un saludo para ellos Para Rato Saludos para Orlando Que nomás está sentado Besos cueros señores Para el chabuelo que requiere más Besos tuyos Bienvenidos y bienvenidas señores Algunos y el sabor Esta noche Para Cruzito Hoy en esta mañana Validosa Gracias Cruzito Para Carlos Para la banda de 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 Mayaco Mayo Salsa Validosa Cueros Vani Cueros Este pianito señores Buenos días Así es como bailan hoy En este día Con la presencia de este Sumbido Randa Rumbas Para Vani Mayo Salsa Buenos días a todos Desde Tapa Salsa Muchas gracias Vani Dos Venga Venga ese pianito Para el chabuelo Para Petuca Para Petuca Y Petuca Y Petaca Y Petaca Bayena Y Luis 12 Un saludo Compráctenme con las salsas Y ya te perdono Por favor Ahorita la buscamos Paraguay, Chango Chango A todos Viva, viva, viva Para Nereida, escucho por fuera El deber que me llama Río Moteca Axel, baile que baile, Bani Para Bayo Salsa Saludos para Bani Chaco Oriete Buenos días, Bani Para Bayo Salsa Saludos desde el metro Camino hacia el trabajo Estrellita Perros del Mar Para Bani 2 Vaya que vaya Nere Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Para Chaco Un saludo para Bicarralito El Fercho Es un placer Pedicosa, validosa De parte de Cruzito Para Percio Un saludo carnalito Chaco Para Bani 2 Para Bani 2 Rico, pianito Mamacita Para Ángel Como baila Para Chaco Para Fercho Para Fercho Salseame mamá Salseame Para Chaco Para David Vaya Un saludo para él Para Fercho Con esta rumba Me muero yo En la rumba Voy yo